Son las seis de la mañana, veinticinco minutos, y entrando en el desarrollo de las principales noticias, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura y enviado a la cárcel de cuatro sujetos que al parecer venían abusando sexualmente de asesor carnal violento con menores de edad en varios municipios del departamento de Arauca. Estas buenas noticias por parte de la Fiscalía, la comunidad sigue denunciando ante las diferentes entidades como es la Fiscalía General de la Nación de estos delitos que cada día se incrementan más en el departamento de Arauca. Habla el director sesional de fiscalías en esta región del país, Arles Más Cortés, sobre este tema donde se envían a la cárcel y a estas personas que fueron capturadas por estos delitos. Por delitos sexuales, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro hombres quienes, en hechos distintos, habrían atentado contra la integridad de cuatro menores de edad en dos municipios del departamento de Arauca. El primer caso, ocurrido el 9 de agosto, en una casa de inclinado ubicada en el barrio La Unión en contra de una niña de 10 años. El hombre había aprovechado que la menor se encontraba en la ducha para realizarle tocamientos de índole sexual. La madre, al percatarse de lo ocurrido, llamó a la Policía Nacional, quien lo captura en situación de flagrancia. El procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en grado de tentativa. Asimismo, se judicializó a un hombre, creando varias oportunidades en el 2019 en el municipio de Saravena, cuando la víctima tenía 10 años. Los procesados no aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados y el ente juzgador le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el director de Fiscalía Sesional, Arles Más Cortés, hablando sobre la captura de estas personas y enviados a la cárcel por los delitos de acceso carnal violento contra menores de edad en el departamento de Arauca.